¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Estamos atrapados! ¡Déjanos salir! ¡Cálmate, Lisa! ¡Mira! ¡Hay unas cajas misteriosas! ¡Genial! ¡Pero están cerradas con llave! ¡Ey! ¡Hola! ¡Oh, Lisa! ¡Vaya manera de ser! ¡Ábrate ya! ¡No puedo! ¡El candado está muy fuerte! ¡Mira, Lisa! ¿Qué hay ahí? ¡Guau! La llave está adentro, pero me da miedo meter la mano. ¡Me jarto! ¡Team Marine de Dopingway! ¡Gané! Así que me toca buscar la llave en esta caja extraña. ¡Ay, misericordia! ¡Mis manos tiemblan! ¡Está húmedo y algo vivo! ¡Ay, qué asco! ¡Ánimo, Stan! ¡Confío en ti! ¡Gracias, Lisa! ¡Lo intentaré! ¡Ay, parece que encontré la llave! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Es un lindo pececito! ¡Ah, y yo qué tenía miedo! ¡Hay que devolverlo al agua rápido! ¡Uy, hay algo más aquí! ¡Esa es la llave! ¡Hurra! ¿A dónde vas? ¡Vamos rápido! ¡Ahora podremos abrir la caja fuerte! ¡Genial! ¿Qué sería sin mí? Interesante que hay adentro. ¡Muero por verlo! ¡Uy, uy, Diosito! ¡Es una bomba! ¿Qué? ¡Mamita! ¡No tengas miedo a pensar en algo! ¡Claro! Tengo mi... ¡Puppet! ¡Pero no nos ayudará! ¡El plumero! Tampoco es eso. ¡Oh, unas pinzas! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Hay que cortar el cable! Tienes razón, pero no sé cuál exactamente. ¿Hay tantos? Solo espero no equivocarme. Cortaré el rojo. Aunque, no, mejor el amarillo. ¡Ay, caramba! ¡Hurra, nos salvamos! ¡Ah! Debería haber cortado el rojo. ¡Rayos, me equivoqué! No importa. Yo limpiaré todo muy rápido. ¿Cómo está mi peinado? ¿Qué? ¡Dámelo! Ni lo sueñes. ¡Guau, Lisa! Tenemos una caja nueva. Ahora te toca sacar la llave. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Escuché algo! ¡O fue mi imaginación! Bueno, hay que ser fuerte como están. Hay algo suave aquí. Extraño. No sé qué es. ¡Oh! Es una cita de goma. ¡Genial! Es tan delicioso y nada aterrador. Ahora sacaré rápido la llave. Debe estar por aquí. ¡Ajá! Lo dije. ¡Yujú! Aquí está. Lo tengo. Bien hecho, Lisa. Gracias, Stan. ¿Pero qué caja abre? Pues claro, la lila. ¡Exacto! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Listo. Veamos qué hay adentro. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Qué divertido! ¡Qué aspecto! ¡Amo los brillos! Déjame arreglarte el cabello. ¡Ahí están! ¡Qué broma! Ahora te toca a ti sacar la llave. Bueno, veamos. Ni siquiera puedo hacer una broma. Parece que hay algo vivo de nuevo. ¿Quizás una serpiente? ¿Un cocodrilo? La averiguaré ahora mismo. ¡Ay, Lisa! ¡Mira! ¡Hay una rana enorme! ¡Qué divertido! Y aquí está la llave. Soy un genio. Muy fácil. ¿Eres tan rápido, Stan? Gracias. ¿Qué me espera en esta caja verde? Vamos a ver. ¿Es una pistola? ¡Vaya! ¡Lisa! ¡Y disparo dinero! ¡Increíble! ¡Imposible de creer! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hay mucho dinero aquí! Podría comprarme un bolso nuevo, un auto y un pony. ¡Ey, Lisa! ¿Qué? En realidad yo gané esto. Toma, Ávaro. Gracias. Oh, parece que es hora de que saques la llave. ¿Yo? Bueno, tal vez puedo engañar un poco. ¡Oye, te estoy mirando! Bueno, está bien. Me atrapaste. Tendré que confiar en la suerte. Es algo redondo, pero muy suave. Y parece arena. Aquí está la llave. ¡Sí, lo hice! Ojalá hubiera una pistola con dinero. No, mejor dos y un cañón enorme. ¿Qué? ¿Debo tirar del cordón? ¡Uy, uy, uy! ¡Guau! ¡Es lluvia de orbes! ¡Tira más fuerte el cordón, Lisa! ¡Entendido! ¡Oh, genial! ¡Qué increíble! ¡Ahí están! Parece que es tu turno de sacar la siguiente llave. Con gusto. Esto es más fácil que comer pastel. ¿Parece fideos? ¡Oh! ¡Gusanos! ¡No, porque a mí! ¡Debo sacar la llave rápido a olvidarme de esto! ¡Mamita! ¡No, quítalo! ¡Yu! El gusano se cayó. Ahora podemos abrir el candado. El rosa es un buen color. Vamos a ver qué hay adentro. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¡Uy, uy, uy! ¡Estás cubierto de espuma! ¡Qué risa! ¡Deberías verte! ¡Qué genial! Ahora te toca a ti. ¡Hurra! Espero tener más suerte que están. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No, no volveré allí! ¡No me lo pidas! ¡Deja de jugar! ¡No puede haber nada malo ahí adentro! ¡Vamos! ¡Sé valiente, Lisa! ¡Ah! ¡Algo me agarró el dedo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Es solo una goma de ojo! ¡Dios mío! ¡Ay, Lisa! ¿Estás bien? ¡No te preocupes! ¡Son deliciosos! ¡Y no están vivos! ¡Está bien! ¡Te creeré! ¿Dónde está la llave? ¡Sí! ¡La encontré! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Corre! ¡La llave verde solo puede coincidir con la cerradura verde! ¡Oh, Sten! ¡Hay algún tipo de botón aquí! ¿Quieres presionarlo? ¡Vamos! ¡Qué extraño! ¡No está pasando nada! ¡Oh! ¡Mira! ¡Yu! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Qué risa! ¡Cálmate, Lisa! ¡Debes ser valiente! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Algo resbaladizo y maloliente! ¡Ay, tranquila! ¡Parece que encontré la llave! ¡Hurra! ¡Sea lo que sea! ¡Ya no le tengo miedo! ¡Aquí tienes! ¿Puedo abrirle yo? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Te lo creíste! ¡Te engañé! ¡Eso no está bien, Lisa! ¡Bueno, vamos! ¡Es una broma! ¡Así es más justo! ¡Saqué la llave! ¡Así que abriré el candado! ¡Ay! ¡Hay tantas plumas aquí adentro! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que tú ves suerte y tú no! ¡Pareces un pollito! ¡No es gracioso! ¡Oh! ¡Una nueva caja! ¡Es mi turno a intentarlo! ¡Es hora de que Lisa deje de ser una gallina! ¡Vamos! ¡Hay algo que se está moviendo allá adentro! ¡Ni siquiera quiero saber qué es! ¡Sólo necesito sacar la llave! ¡Uf! ¡Estoy salvado! ¡Lisa! ¿Quieres abrirlo? ¡Tú no me engañarás! ¡Está bien, Lisa! ¡No puedo ser engañada! ¡Espero tener suerte! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es una llave dorada! ¡Genial! ¡Estamos a salvo! ¡Hurra! ¡Felicidades están! ¡Y tú también! ¡Corramos! ¡Hurra! ¡Somos libres! Gracias a todos los que le dan me gusta y se suscriben a nuestro canal. Siempre estamos felices de ser nuevos amigos. Escríbanos en los comentarios cuál es su desafío favorito. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!